¡Aplausos! Presenta la siguiente conformación Va con Caguana en el arco Desde Caguana, Verdú, García, Abreu y el Puma Rodríguez En la mitad de la cancha, Gualberto Campos El jugador del Caracas, Jaime Salazar, Leopoldo Jiménez En su primer partido del torneo Closura Rolón, el colombiano Iber Díaz con el 9 en el ataque Con el número 26, el juvenil José Miguel Reyes Comenzó el juego, dígame María 11 de febrero de la Federación Venezolana de Fútbol Donde nos señalan que fue sancionado el equipo del Carabobo Con Bolívares 10.000 por Y la jugada, ¡Gol! ¡Increíble! ¡No lo puedo creer, Francisco! Bueno, aquí se duerme el arquero Tito Rojo Una pelota retrasada Llegaba el atacante carabobeño para entonces Conectar aquí al gol El primer gol del partido Iber Díaz Vemos allí, llega Iber Díaz a presionar Y cuando trata de repeler con el saque largo Tito Rojas La pelota impacta en Iber Díaz El hombre que siempre estuvo allí apretando, mordiendo Para marcar el primer gol del partido Tercer gol de Iber Díaz en el campeonato Se cumplen los 10 minutos Sorprendió la jugada al propio Suano Va el tiro elevado, se queda Sal Le viene el arquero con los puños Agite el banderín, el juez de línea ¡Gol! 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 El poste izquierdo Jugada de polémica Vemos allí, viene la pelota cruzada al área Copete que la va pidiendo La pelota va a sobrar a todo el mundo Va a aparecer en la escena Vadillo aquí Llega al área Vadillo Lo baja muy bien Está adelantado Allí Copete Vemos cuando saca el latigazo Eso sí, por muy poco Pero adelantado el colombiano Copete Una magnífica repetición Nuestro equipo de producción A ustedes amigas y amigos Por si el audio Por algunos instantes No es del todo claro Para ustedes Pero hay peligro Díaz, 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 Díaz Va a tirar con pierna derecha Una jugada para campo Se demora un mundo Tiene que rematar Remato Pero ya la pelota le sale Como un ratón Bien el capitán Llega a la jugada Segundo cabezazo Uy, salió besando La base del palo derecho Se pierde Porque el ataque continúa Para Zamora Sediento Hambriento de gol El tiro al arco Va a ver el gol ¡Y gol! ¡Lazo! ¡Gadenzo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Zamorano! La repetición de la jugada El gran tiro allí Da el rebote Y atento Galeso También aparecía Rubén Arocha Que se proyectó Aquí hemos logrado Era Flores El hombre que conectaba Cruzado Golazo que pone arriba Le da vuelta En el marcador El equipo local Y luego del gol De copete Muchachos El técnico Jesús Vera Habló con Galeso No sé si le habrá dicho Que hiciera el gol Pero agotó muy bien Sus indicaciones Transmitiremos en vivo Desde Barinas Transmitiremos en vivo También mañana Desde Barquisimeto Termina la primera parte Tercera caída de Tachira En el arranque del torneo Arranca la segunda parte Del juego Compete Descuenta uno Va a haber gol Se acomoda Va a haber gol Se abre mucho Ya no tiene ocasión Sí Una jugada de más Y se perdió el gol Otra a punto Estuvo de marcar el gol Pero no tuvo decisión Va a haber bueno el cambio Perdón Francisco Hay jugada de peligro Cabezoso Le viene el arre Finalmente a base de fuerza Se empeña Lo despoja de la pelota De evolución por el centro Vélez La jugada en pared Desubicado La requiero salir Venezolana de fútbol Rafael Ugas Dos mil cuatrocientas trece personas A ver gol con Cuica La pared Sigue, 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 sigue Y sobre la raya Pero que le pasó a Cuica Él tenía que continuar La jugada Y no mirar a dar Fundiendo el joven Número 20 Que acaba de ingresar Al partido Vemos allí El balón Que toca en triangulación Muy buena La devolución de Copete Para Cuica No hay nada Cuica se duerme Cree que hay un pintazo Del árbitro principal Del partido Gran oportunidad de gol Se pierde Zamora Y creo que este hombre No va a continuar Bala jugada Sobró a todo el mundo Palo Se salvó Parecía sobrar Esa pelota La mayor admiración En lo que propone el Chuyvera Es que no solo proyecta uno Sino que simultáneamente Sube Estabadillo Y el propio Rubén Arocha Claro Son dos jugadores Que juegan como carrileros Y recuerden que Zamora Emplea a tres jugadores En el fondo El cambio para Ceballos Dentro del área Y peligro Tira rasante La pelota cruza El área chica Francisco Señoras Se acaba de salvar Señores Se acaba de salvar Zamora Tido en la parte final El balón cambiado Amarilla La jugada Puede estar el tercero Puede estar el tercero Tamponazo Y Cajuana Ha bloqueado Ese disparo Lo barajó Además de Leopoldo Jiménez Aquí como se proyectaba Era cuica Parece el hombre que disparaba Cálmense muchachos Ahí ponen orden El partido ha entrado Un momento De ciertos roces Ataca otra vez Zamora En procura del tercero Badillo 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 La mete Puede venir Puede venir Y la botó Y la botó La botó Dentro del área chica Ante la duda De Cajuana Con el grito De gol Ya en la garganta Vemos excelente El servicio No puede despejar Allí Abreu La pelota La queda inmejorable Para Cuica Segunda oportunidad De Cuica De cara al gol Que ya Desperdicia Para el conjunto Blanquinegro Era el gol Que le daba Ya la victoria Aseguraba el triunfo Para el equipo Del Chuyver Que tanto lo necesita En el partido En el campeonato El primer clásico Gloria es el béisbol Y al terminar En aquel partido Hay más Puede haber Puede haber No lo hay No lo hay Porque nadie concreta Esa jugada Pero se ha salvado Se ha salvado Ale La pelota viene cruzada Al cierre Viene a Rocha Y parecía imprudente La entrada No tiene ningún tipo De oportunidad De encargar al arco Vamos a ver Tenía María Alexandra Tenía amarilla Definitivamente Así que tiene la roja Rubén Arocha Al menos se va Se va Se va Se va Y se fue Atención Va a cobrar a Costa Vamos al encuentro Del minuto 42 Cabezazo Y sobre la raya De gol Gol Y gol 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 Y además por segunda semana consecutiva Se presenta la misma película Sale Rubén Arocha Y en la siguiente jugada Allí sobre la raya En la primera Saludó el arquero Rojas Aquí vemos Aquí hay más ropa Saludada sobre la raya Bien Jaime Salazar Hay un rebote ahí Y la pelota entre las piernas Del arquero Que la mete En el arco Dos para Zamora Dos para Carabobo Vibrante juego La carga de Ceballos Se escapa Ceballos Se emprende Veloz Carrera El arquero tiene que retroceder Si la cambian para Reyes Va a Habrá gol Si la cambian para Reyes Habrá gol La obtiene Reyes La obtiene Reyes Se acomoda Uy Que bárbaro Le pegó al aire Que acabó el partido Zamora Dos Carabobo Dos Juego Vibrante Dos a dos El marcador